¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy continuamos con la saga de los Tier List. Ya lo saben, estamos aquí en nuestra cruzada por reaccionar a todos los Tier List de los youtubers grandes de Call of Duty. Y hoy vamos con una recomendación de ustedes, uno que ustedes querían ver bastante y es el vídeo de Infuser. Entonces no voy a dilatar más esto porque la otra vez el vídeo me quedó bastante largo, entonces vamos a ver. Pero antes de nada, ya lo saben, Infuser es un youtuber al que yo le tengo respeto y admiración máxima. O sea, es un ídolo para mí dentro de la comunidad. Y más allá de que pueda estar en desacuerdo con muchas de las cosas que hice, las más de las veces estoy de acuerdo y lo respeto mucho. Entonces si digo cualquier improperio, recuerden eso, que hay mucho respeto de por medio aquí. Ahora sí, vamos. A ver, estos vídeos son increíblemente artísticos, entonces creo que lo vamos a gozar especialmente, pero... El otro día vi un vídeo de los Chicago Huntsmen, lo que eran los antiguos integrantes de Optic Gaming, en el que escalaban los juegos de Call of Duty de mejor a peor. Y vi cosas como Black Ops 1 o Advanced Warfare por debajo de Call of Duty 2, o cosas del estilo que me quedé un poco descolocado. Entonces por eso pensé, voy a hacer yo... Quiero que noten algo, en primera, algo que note ahí. Y es que vean las categorías. Perfección, que bueno, es difícil que un juego alcance la perfección, pero bueno, está bien. Sobresaliente, que está bastante bien. Notable, bien, aprobado y suspenso. Solo hay una categoría que sea realmente negativa, por lo cual... No sé yo, siendo que son 6, para mí deberían ser por lo menos 4 positivas y 2 negativas. La otra vez yo lo puse en God, buen juego, algo así, ZZZ, malísimo, algo así, no lo sé. Pero, ¿solo una categoría mala? Vamos a ir en orden cronológico desde Call of Duty 4 en 2007 hasta el último Modern Warfare, que es de 2019 que han sacado. God 4, lo que lo inició todo, un juego muy bueno, tenía una campaña bastante buena. En los mapas había de todo, había algunos que eran muy buenos, como Backload, como Crash, como Shipman. Aunque sin tener tantas rachas, era un juego bastante decente y como digo, lo inició todo, así que se merece el puesto de honor, por así decirlo. ¿Cómo así que...? O sea, en primera lo ponen sobresaliente y dice que no tenía tantas rachas. ¿Cómo te explico que este fue el juego que introdujo las rachas? O sea... ¡Uff! Empezamos bien, empezamos bien. Call of Duty World at War, Call of Duty 5, el mítico. Este es uno de los juegos en los que tira mucho también la nostalgia e igual confluye de mala manera con la calidad. Pero este juego trajo por primera vez los zombies en un Call of Duty y eso ya es algo que lo sube muchísimo. La campaña que tuvo con Reslo, la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, todo lo que traía este juego estaba bastante bien. Y la razón por la que no está en sobresaliente igual es porque le falta ese toque de potencia que igual tienen todos los demás, no por otra cosa. Y de calidad, ¿no? Porque es un juego de baja calidad. Pero notable, bueno, bueno, sí, o sea, no lo puso al nivel de Call of Duty 4, eso ya hubiera sido un puto improperio, pero bueno, bueno. O sea, yo lo pondría en aprobado, la verdad, sin más. Pero tiene razón con lo de los zombies, ¿va? ¿Qué nos vamos a hacer a decir mentiras? El único de los dos que voy a poner en la categoría máxima de perfección, un Call of Duty perfecto. Simplemente eso, los mapas eran espectaculares. Las operaciones especiales fueron una implementación que me pareció perfecta y que fueron incluso más divertidas que las de Modern Warfare 3. La campaña también era muy buena y de hecho han sacado una remasterización hace poco que la estoy jugando de nuevo y me está encantando. Y qué más decir, si es el juego del Intervention, es el juego de mapas como Favela, como Terminal, como Hi-Res, como Afghan. A mí este juego me encantó. Las rachas trajo incluso a la bomba nuclear por primera vez en un Call of Duty. El Time to Kill era bueno, el diseño de mapas también era muy decente. Los buscar y destruir, los dominio, incluso las voces en español dobladas de Modern Warfare 2. En general, este juego es que hay muy pocas maneras de las que se pudiese haber mejorado, como mucho quitar el camaleón y cosas del estilo, pero era muy, muy bueno. No sé yo si Modern Warfare 2 es perfección. No lo sé yo, pero lo respeto absolutamente. Muchos de ustedes me dijeron en mi tier list que Modern Warfare 2 superó a Call of Duty 4. Evidentemente lo hizo, pero es que Call of Duty 4 aportó muchísimo más, muchísimo más. Warfare 2 cogió las bases del Call of Duty 4. Call of Duty 4 puso las putas bases, o sea, pero está bien, está bien. De momento no ha dicho nada, así que podamos decir, Dios mío, qué calamidad. Call of Duty Black Ops 1. En el vídeo este que decía antes decían que no era para tanto, pero a mí me parece que se merece un sobresaliente. Ah, tu p*** madre, cómo lo pones al nivel de Call of Duty 4. Cómo lo pones al p*** nivel de Call of Duty 4. Quiero ver el tier list de esos gringos porque tienen la razón. No es para tanto, este Call of Duty no es para tanto, sáquenselo de la p*** cabeza. El multijugador no era mejor que el de Call of Duty 4. La campaña innovó, pero era una tontería. Y los zombies, bueno, ese lado sí es rescatado. Creo que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijo, pero no sé si en calidad ese juego está a la altura de Call of Duty 4. La verdad, no lo sé, no lo sé. Para mí, en ese tier list de Infuser está más a la altura de World of War que otra cosa, la verdad. World of War 3. A ver. Creo que se merece un notable y no le pongo en sobresaliente. Perfecto, perfecto. Realmente este juego necesitaría una categoría por encima de Modern Warfare 2. Pero el tema que lo baja al mismo nivel que Modern Warfare 2 y los convierte a ambos en los mejores Call of Duty que ha habido y que son mejores que todos los demás. Es porque Black Ops 2 trajo una campaña que tampoco era ninguna maravilla. Tenía cosas muy buenas y personajes muy potentes como Menéndez o misiones míticas como la de Woods. Pero es precisamente la campaña lo que le frena para no subir más. Porque el multijugador y los zombies eran simplemente perfectos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso de que los zombies eran perfectos también es otra cosa que se lo sacan de la puta cabeza ya. Si quieren que podamos tener una conversación como seres humanos normales. Transit es el peor mapa en la historia de Call of Duty Zombie. Y se los dejo así. Si no fuera por Vanguard, claro está. Y el que le siguió, The Riz, también era una putísima mierda. Los zombies de ese juego vinieron a ser buenos por Origins y por Mod of the Dead. No se engañen. En segundo lugar, no innovaron tanto como los de Black Ops 1 pudieron hacerlo en comparación a World at War. En segundo lugar, tiene razón. La campaña es un freno brutal para este juego. Brutal. O sea, tiene razón. Eso de que necesita una categoría aparte el multijugador. Necesita una categoría aparte. Nada más. Porque de resto es un juego terrenal tirando hacia lo normal. La M8A1, la MP7, la MSMC. Los zombies de este juego le encantaron a todo el mundo. Luego se vino Origins. ¿Pero qué voy a decir de Black Ops 2? Los zombies de este juego le encantaron a quién. ¿A quién le gustó Transit? ¿A quién? ¿A quién le gustó The Riz? ¿A quién? ¿Burit? Más o menos. Pero, ¿cómo así? O sea, y luego vino Origins. Dice, no, Origins fue la puta piedra angular de zombies. O sea, de verdad. Que no sepáis ya si le encanta a todo el mundo. Call of Duty. No, no, no le encanta a todo el mundo. Es un juego sobrevaloradísimo. A más no poder. Todo el mundo le suele poner en suspenso. Pero le voy a poner en aprobado simplemente por la campaña. La campaña de este juego fue excepcional. La narrativa de este juego estuvo tan bien. Contaba unas cosas tan potentes que a mí me encantó la campaña. Desde luego el multijugador y los extraños zombies que hicieron no me gustaron nada. Ah, me cago en tu p*** madre. El multijugador está bien. El multijugador está bien. Perfecto. Te lo admito. Te lo paso. Que no te guste el multijugador de Ghost. Porque no es bueno, en realidad. La campaña... Todo lo que dijo la campaña es brutalmente cierto. Y le da un baile bochornoso a cualquier campaña que haya venido antes y después. La vaina es que, ¿cómo así que no te gustaron los zombies de extinción? ¿Cómo no te gustaron los extinción? ¿Cómo me explicas que no te gustaron? Ah, pues, fácil. ¿Te gustó Transit? Si te gusta Transit, eres un mediocre. Eres un tonto. Y por lo tanto, no te puede gustar la calidad. Eso es así. Eso es un hecho. Pero la campaña resiste todo lo demás porque era muy, muy buena. Call of Duty. La campaña y extinción. La campaña y extinción. Ghost... Es que ya tienen mi tier list para ir a verlo acá. No sé para qué les sigo insistiendo. Advance Warfare. A mí este juego me encantó. Fue una maravilla. Y de hecho, yo lo pondría si fuese por mí en sobresaliente. Por la época que marcó. Pero lo voy a dejar en bien por una simple razón. Porque no creo que esté al nivel de los demás. Y aún siendo un juego súper frenético que traía una diversión por todos los dados. Diversión a borbotones. Creo que se merece estar un puesto por debajo que los demás. La campaña estuvo entretenida y trajo cosas muy interesantes. Pero al final era la mítica historia de héroe villano. Desde luego, es el Call of Duty. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo me...? ¿Qué? ¿Cómo me dices que Advance Warfare era la típica historia de héroe villano? ¿Cómo me lo dices? Si me lo dices de Menéndez, de acuerdo. Más o menos, pero de acuerdo. Si me lo dices de Rork, de acuerdo. Más o menos, pero de acuerdo. Ah, sí. De eso no hablaste en tu puto Black Ops 1. ¿Cierto? De eso no hablaste en Warfare 2. De eso no hablaste en Warfare 3. No. Cierto que no. En cambio aquí, la segunda, tercera vez en la saga, la vez en la que mejor villano nos trajeron, en la que el villano tenía un móvil real, en la que el villano tenía razones, y en la que más importante que todo, ¿podías empatizar con el villano? No. Es un villano normal. Es un villano... Es un héroe villano. Me cago en tu puta madre. O sea... Infuser no va a ver esto. No nos engañemos. Pero si lo ve, por algún casual del destino, quiero que sepas que te respeto mucho. Pero nadie debería tener derecho a ser tan estúpido. Qué más innovador que ha habido. Eso no lo discute nadie. Y por eso en general a mucha gente le gusta. El modo liga de este juego también estuvo genial. Black Ops 3. Probablemente el color de últimas... Y no... Y paso de largo los zombies. Y paso de largo los zombies. O sea... Qué chimba. Qué chimba. O sea... Y ni siquiera hablo de los... De las lootboxes ni nada. O sea... Lo mandó ahí porque sí. Porque sí. A ver qué dice Black Ops 3. Completo en cuanto a contenido que haya habido nunca. Tenía muchísimas horas de contenido. La campaña era malísima. Pero muy mala. Pero tenía una parte buena que se podía jugar con amigos. Y luego desbloqueaban las pesadillas zombies. Que era más contenido. El multijugador era muy divertido. Pero si os acordáis. Tenía ese problema que metían al que más proporción tenía. Con los que menos proporción tenía. Y el equipo contrario más o menos nivelado. Era súper frustrante en algunos momentos las públicas. Y sobre todo cuando metieron tantísimas armas. Que sólo se conseguían abriendo suministros. Y que estaban a un nivel por encima que las normales. No hay arma por encima de Black Ops 3 que la VMP. No se engañen. No la hay. O que la ves. Pero no la hay. Mucha PPSH. Mucha AK-74U. No hay arma por encima de la VMP. Y decir eso. Decir todo lo que no sea eso. Es mentira. ¿Cómo es que alguien puede pensar en esta humanidad en pleno 2021? Que Black Ops 3 puede estar por debajo de Black Ops 1. O sea. O al nivel de World of War. O sea. Call of Duty que mejor han llevado a lo largo del año. Pero que bajo mi punto de vista. Peor propuesta tiene. Le voy a poner en suspenso. Porque creo que es lo más alejado a un Call of Duty que ha habido nunca. Y lo único que me gustó fue la campaña. La campaña era decente. Pero era mejor la de Ghost. Ese puesto es porque está muy alejado de lo que Call of Duty es. Para mí es el peor cop de todos los que hay en esta lista. Call of Duty. Pero ¿qué es un Call of Duty? ¿Qué es un Call of Duty? O sea. No sé si te estás dando cuenta. Que en el ranking. Hay. Un juego de segunda guerra mundial de mierda. Un juego de guerra fría de mierda. Juegos de guerra moderna de calidad. Un juego semifuturista de mierda. Un juego ultrafuturista de lo mejor de la saga. ¿Qué es Call of Duty? Precisamente como para que digas que es lo que más se aleja de Call of Duty. O sea. Me está dando un asco. Y no hablamos del tercer modo tampoco. Mamita querida. Bueno. En síntesis. Aquí tenemos. Aquí lo tenemos. El tier list del señor Infuser. Como ven. Perfección. Modern Warfare 2. Y Black Ops 2. Sobresaliente. Call of Duty 4. Y Black Ops 1. Notable. World at War. Modern Warfare 3. Black Ops 3. Modern Warfare. Aquí faltan. Cold War y Vanguard. Claro está. En bien. Tenemos a. Advanced Warfare. World War 2. Y este. Black Ops 4. En aprobado. Call of Duty Ghost. Y en suspenso. Infinite Warfare. Y vale. La única conclusión que me queda aquí. Es que bien. Soki por lo menos en su video. Fue de frente. Soki por lo menos lo dejó claro. Bueno. Nunca lo dejó claro. Nunca lo mencionó. Pero todos lo suponíamos. Habló solo del multijugador. Solamente del multijugador. No mencionó nada más. Eso es muy estúpido. Pero por lo menos. Bueno. Eh. Algo es algo. Aquí en Fuser. Intentó hablar de campaña. Intentó hablar de multi. E intentó hablar de tercer modo. Pero es que ninguno. Ninguno. Puede ser. Ninguno está hablando. Bien. Y les explico. ¿Cómo pones al mismo nivel? Warfare 2 que Black Ops 2. ¿Por qué? Tienen multijugador similar. Similar. El de Black Ops 2 es un poco mejor. Es verdad. Pero es que Warfare 2 tiene una campaña brutal. Y un tercer modo bastante mejor que el de Black Ops 2. Por lo cual. No entiendo cómo van al mismo nivel. Call of Duty 4. Campaña. Bien. Excelente. Podríamos decir. De los mejores multijugadores de la saga entera. Y un tercer modo que cogía mucho. Pero fue el primero de todos. O sea. Nada que hacer. El primer Call of Duty en condiciones. No me cuenten los primeros tres. El primer Call of Duty de verdad. Mientras que Black Ops 1. Empeoró bastante. En comparación a Warfare 2. Su campaña no fue tan buena. Su multijugador. Está ahí. No creo que sea mejor que el de Call of Duty 4. Y trajo los zombies que son de lo mejor. ¿Cómo los pones al mismo nivel? O sea. World at... O sea. Es que. ¿Cómo pones a Modern Warfare en el mismo escalón que World at War? ¿Y cómo pones a Warfare 3 y a Black Ops 3 en el mismo escalón de esos? O sea. El 1. Sí. Tuvo los primeros zombies. Está bien. De resto no existe. No. No existe como juego. No. Es un ex juego. Este. Eh. Campaña decente. Multijugador que está bien. Eh. Está bien. Este. Campaña muy discutida. Dejémosla ahí. Discutida. Uno de los mejores multijugadores de la historia. No se dejen vender esa trama del Pay to Win. Porque no existió. Y los mejores zombies de la galaxia. Los mejores zombies de la galaxia. De muy lejos. Y aquí puede ser el juego más innovador en la historia de Call of Duty. Exceptuando Advanced Warfare. Claro está. Y Call of Duty 4. Entonces. ¿Cómo? ¿En qué? ¿En qué? ¿Universo pueden ir en el mismo nivel? Aquí abajo. Advanced Warfare. War at War. Y Black Ops 4. Alguien me dice. ¿Cómo es posible pensar que estos tres juegos tienen algo que ver? ¿Y podrían estar en niveles medianamente similares? En primera. Porque estos dos trajeron campañas excelentes. Este ni se dignó en traer. Estos dos. Más que todo este. Pero estos dos trajeron zombies brutales. Increíbles. Este trajo de los peores de la historia. Hasta que llegó Vanguard a quitarle el puesto. Estos dos trajeron multijugador. Bueno. Este innovó muchísimo más que este. La verdad. Bastante bien. Pero estos dos. Bueno. Ahí sí. Ahí sí se los tengo que decir. Los tres trajeron buenos multijugadores. Pero. ¿Cómo? ¿El Call of Duty Ghost está abajo de todos? Bueno. Sí. Es normal. No entiendo cómo a alguien le cabe en la cabeza. Que Ghost va por debajo de War at War. Pero bueno amigos. Eso es. Eso son las opiniones de cada quien. Eso es lo chévere. Que cada uno podemos opinar. Entonces déjenme abajo en los comentarios. ¿Qué opinan del tier list del señor Infuser? Yo ya les di mi opinión. Intentó hacer un tier list sólido. Hablando de los Call of Duty como tal. Pero no pudo. Simplemente no pudo. Fue muy injusto con unos juegos. Sobrevaloró otros muchos. Muchos. Y nada más amigos. Nada más. Quiero que me digan ustedes. ¿Qué opinan abajo en los comentarios? Además de decirme con quién quieren que continuemos esta saga de los tier list. ¿Qué otro tier list quieren que reaccionemos? ¿Al de Alpha? ¿Al de Sinapsis? ¿A quién quieren que reaccionemos? Nada. Para destruirlo básicamente. Pero nada amigos. Muchísimas gracias por haber visto el video. Ya saben que su like, su suscripción y compartir el video siempre ayuda a que lleguemos más gente. A que vengan todas esas ratas de los canales de estos youtubers grandes. Y nos den palos como a ratas. Eso ayudan. Pero ayuden. Ayuden. Porque van a llegar. Van a llegar. Y aquí los evangelizamos. Aquí cogemos a esos tonticos que creen que Hola Cops 2 es buen juego y los evangelizamos. Pero nada amigos. Muchísimas gracias y nos vemos. Adiós. 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 ¡Suscríbete!